¡Suscríbete al canal! ¿Se te fue difícil aprenderte ese paso? Porque Cherito lo hacía... ¿Cómo fue la dinámica? Esa es una coreografía, ellos utilizaban una americana para que le colocara la coreografía. Entonces uno, ya con tanta presencia en la televisión, haciendo el tema como la base del programa, pues de una u otra forma uno le cogió el dominio, se tomó su tiempo, porque cada cosa en su momento, ¿no? Pero al fin lo logramos, lo logramos. Ya eso es marcas registradas, pasito patentizado por Domingo Ochoa. Te lo digo yo. Venezuela. Venezuela, previo a la pausa. Sí. ¿Y por qué Wilfrido hizo que un joven, si se quiere, inexperto para la época, viajara a Venezuela? Estamos hablando... A Venezuela tú vas dos horas, más o menos. Dos horas. En ese tiempo fuiste a promocionar, ¿cuál tema de Wilfrido? ¿Había sido vetado en la radio dominicana? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué pasó? Wilfrido grabó un tema de la composición del compositor Ramoncito Díaz, compositor y publicista de muchos éxitos, llamado El Barbarazo. Ese tema, pues, como era norma, se lanzó aquí a la radio de Santo Domingo, pero hubo cierta reserva de ciertos sectores, e incluyendo la presidenta de la comisión de la época, doña Zayda Ginebra Viuda Lobatóbulo. Ella entendía que ese tema incitaba a la infidelidad, y a ese tipo de cosas, ¿no? y suspendió a la comisión el tema de ser difundido en el país. Entonces, en una noche, el maestro me convoca ya a su casa, a su apartamento, me dice, Mingo, mira, hay que hacer algo con este tema. Este tema tiene todas las condiciones de ser un tema internacional. Yo quiero que tú te vayas a Venezuela y hagas una labor de llevar el disco a la radio y promueva el trabajo. Entonces, yo le digo, maestro, pero yo nunca he ido a Venezuela, yo no conozco a nadie en Venezuela. Y me dice, bueno, usted es el promotor y yo soy el artista. Ese es su trabajo. Y así aterrizaste en Caracas. Así arranqué para Caracas y llegué al aeropuerto, recuerdo, y Simón Bolívar. Simón Bolívar. Correcto. Un taxista, mira, yo soy un promotor de la República Dominicana, soy un artista nuevo del merengue y ando haciendo una labor de promoción. Yo quiero que tú me lleves un hotelito que yo pueda manejar bien, sin presión. Ya tú sabes la parte económica, ¿no? Sí, claro, claro. Me llevó a la avenida Urdaneta, próximo al Palacio de Miraflores, donde está el gobierno venezolano. Me quedé ahí en ese hotel. Cuando me levanto el otro día, logro ese contacto así con los muchachos del Camper. Ajá, ajá. Y le digo, mira, yo soy un promotor de Santo Domingo, hay un merenguero nuevo que estamos promoviendo. ¿Tú conoces alguna persona que conozca dónde están las emisoras en Caracas? Ok. Ah, sí, yo conozco un muchacho que es muy dinámico, que es muy activo, y está como la farándula aquí en Venezuela. Y me hizo el contacto con ese joven. Y salimos a repartir emisora por emisora de Caracas. ¿Cuántos discos te llevaste? Yo me llevé una caja de 100 discos de los pequeños. Tú sabes que esos discos los entregaba la Karen Record, porque Bienvenido trabajaba con el señor Bienvenido Rodríguez. Y había una chinita ahí que era jodona para los discos. Y Bienvenido tuvo que llamar a Ana, la hermana de su esposa Fabiola. Fabiola. Entrégale una caja de discos a Domingo, que va a ser un trabajo de promoción para Venezuela, de Wilfrido. Sí. Y ahí arrancamos. Pues visitamos emisora por emisora de Caracas. De Caracas. Y perfecto. A los tres días yo retorno al país y le hice el reporte al maestro Wilfrido. Mire, maestro, en Caracas ya estamos colocados. Señores, a las dos semanas comienzan los hit pareí de las emisoras de Caracas. Que venían por los cables internacionales. Exacto. Una vez a la semana. Exacto. Señor, el merengue, el barbarazo, Wilfrido Vargas, posición número 20. Pasan dos semanas más. Señora, el hit pareí de Venezuela, la posición número 10. Hasta que el barbarazo llegó a ser la canción número uno del hit pareí de todas las emisoras de Venezuela. Migo, perdona que te interrumpa. ¿Tú recuerdas esa primera emisora que visitaste en Caracas? El nombre no lo recuerdo. Ok. Pero recuerdo algo que me marcó. La mayoría de las emisoras de Caracas, de Venezuela, en esa época, ¿no? Estamos hablando cuántos años, 79 aquí. A casi 50 años. Casi. La mayoría de las emisoras de Venezuela estaban diseñadas sus cabinas como con un ambiente de discoteca. Para que lo sepas. Las luces. Psicodélica. 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 Yo recuerdo eso que me marcó. Sí. Aquí no, aquí montan una cabina. Ya, ya, ya. Era una discoteca cuando tú entrabas. Y era una emisora. Para que sepas. Entonces, eso dio pie a que una periodista, promotora, artística también, Carmen Mirabal, puertorriqueña, organizaron un evento con Wilfrido Vargas en el Poliedro de Caracas. Que era... No, no, no. Que sigue siendo, sigue siendo. Sigue siendo. El Teresa Carreño y el Poliedro son emblemáticos. Bueno, pues ese primer concierto que Carmen Mirabal, promotora y periodista puertorriqueña, organizó, fue todo un suceso. Y yo entiendo que ahí comenzó el despegue de la proyección de Wilfrido Vargas en todo esto de Latinoamérica. Ya. Porque también seguimos haciendo la labor en Venezuela, en Colombia, en Panamá. En Panamá. Estuvimos en Curacao también. Puerto Rico. Puerto Rico también. Y hiciste Puerto Rico. Vamos ahora a desarrollar una dinámica. Te voy a presentar una serie, más de una docena de fotografías. Y tú me vas a dar tu opinión sobre esas personas que el equipo de producción, conjuntamente, seleccionamos, que marcaron, dejaron una impronta bonita en tu vida. La primera fotografía que tenemos, yo quisiera conocer, pues, tu opinión, para que me pondere, pues, ya hablábamos del maestro Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas. Mira, aquí te presento a un emblemático, mocano como tú, el maestro Luis Ovalles. Bueno, ¿qué decirte de Luis Ovalles? ¿Qué tú hiciste para Luis Ovalles? Bueno, yo hice una labor similar, si se quiere, a lo que fue el esfuerzo, la mística, la entrega de lo que hicimos con Wilfrido Vargas. Y gracias a Dios, y gracias a nuestro equipo, y a todo el trabajo que se hizo, el maestro Luis Ovalles se colocó como una de las figuras estelares de nuestra música, el merengue, con una discografía de grandes éxitos, como La Foforera, Se hunde el barco, todos esos temas que cantaba Charlie Amarante, fundamentalmente, entre otros, Henry Castro y los muchachos. Yo me siento muy contento y muy satisfecho porque también formé parte del equipo que proyectó la llegada del maestro Luis Ovalles aquí a la capital. Se convirtió en uno de los fenómenos populares del merengue en ese momento y que todavía gana el prestigio, el respeto y la admiración del público dominicano. ¿La Foforera fue el primer exitazo? El primer trabajo trabajado fue La Foforera, pero después vinieron unos temas como... ¿Cuánto se pagaba de payola? Espérate, ¿qué pasa? No, el cambio es el término de promoción. Yo soy el rededor público, buena onda como muchacho. Es cierto que Johnny Ventura fue el primero que llevó un sándwich de jamón y queso. Pregúntale a Juan Rubén Darío Ponte. ¡Ay, el gordo gordo! O a Juan Lugo Villar, que eran la gente de la ciudad alegre de Radio Clarín. Para que lo sepa. La próxima fotografía, por favor. Maestro, un abrazo. Producción. Sí, vamos. Y Johnny Ventura. ¡Ay, Johnny Ventura! ¿Tú sabes dónde comienza mi historia con Johnny Ventura? No, dígame. Apenas 10 años, allá en Moca, en mi campo. En la escuela que yo estudiaba, que era la escuela de Monteadentro, había un compañero que él decía decirse que él era Vinicio Franco. Y yo era Johnny Ventura. Que poca gente sabe que Vinicio Franco, antes de ser el gran cantante de la orquesta Rafael Solano. O sea, ¿no? Fue cantante del combo chavo. Y Solano dijo, por fono y uno, dejadme ya ver este buen ser. Exacto. Pues mira, Adolfo se llamaba mi compañero de escuela. Él imitaba a Vinicio Franco y yo imitaba al caballo. A la bestia. Entonces lo metí a los pasitos. O si no, di que... Entonces desarrollé una relación de hermandad, de cariño, de colaboración. ¿Tú llegaste a promocionar algún tema de aventura? No, promoción, ¿no? ¿Por la rivalidad con Wilfrido? Bueno, ahí se dio una situación también que la historia lo reconoce, ¿no? Un problema ahí de rivalidad. Pero yo siempre pude preservar el respeto, el cariño, la hermandad. Johnny trabajó con nosotros en la super tarde. Sí, sí, sí. Duró dos años haciéndome el segmento Hola, Johnny. Hola, Johnny. Que lo dejó a propósito del fallecimiento del doctor Peña Gómez. En 1998. Y él asumió la sindicatura de la capital. Perfecto. Te tenía una pregunta. ¿Quién era la más la mente maestra para toda esa campaña negativa contra Johnny Ventura? ¿Penamanso o Will Rodríguez? ¿Cómo tú sabes de esa historia? Tiene derecho a reírte. Tiene derecho a guardar silencio. Ahora, si guardas silencio, tú me estás dando la razón. Pero espérate, ¿cómo tú sabes de esa cosa? Porque tengo un buen servicio de inteligencia. Ah, bueno. Miren cómo se dieron las cosas. Miren. La rivalidad Johnny Ventura-Wilfrido Vargas nace en el corazón del pueblo. Así es. Yo he dicho que por primera vez en la historia las Fuerzas Armadas Dominicanas se dividieron. Y fue que un grupo de las Fuerzas Armadas era Johnny Venturista y otro era Wilfridista. Wilfridista. Ante esa situación, tanto Johnny... ¿Pérez y Pérez era? Eh, Pérez y Pérez. Está con el caballo. Sí. ¿Ni Barcella? Ah, Wilfrido Vargas. Wilfridista. Sí, porque... Muchán Javier. Milo Jiménez. Eso era de Johnny Ventura. Y José Antonio Bixonoz Jackson. Ya. Eso era aventurista. Bueno, señores, se dio una rivalidad tremenda, pero nació, nació en la calle, en el pueblo. Y eso llevó a que tanto Wilfrido Vargas como el propio Johnny Ventura estructuraran equipos estratégicos para diseñar cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí se hicieron con Wilfrido Vargas conciértoles en las cárceles del país. Llegaron a hacerse un concierto con Wilfrido Vargas en el psiquiátrico del 28. En el 28. Ese tipo de cosas humanas, ¿no? Y para dar una proyección. Entonces, esa situación, el país se dividió entre Wilfridista y Johnny Venturista. ¿Y tú te quedaste con quién? No, yo siempre estuve... No me gagué. Yo siempre estuve... No me gagué ni me cierres los ojitos, dime. Yo siempre estuve y fui leal a Wilfrido Vargas. Vamos con la próxima. Pero con un trato de hermano, de cariño... Del swing tuyo del combo show. Del combo show de Johnny Ventura. Vamos con la próxima. ¡Ey! ¿Quién es ese? Mi papá, que me dio la primera oportunidad de yo llegar a la televisión. Porque ahora cualquiera llega a la televisión. Somar Carbucio. Duro era llegar cuando yo llegué, que primero estaba muy limitada, como cariño, y luego había una élite. Y si tú no tenías ese estándar o ese perfil de élite, tú no entraba a la televisión. Si no, mi maestro Sommer Carbucia, que fue director de la programación de Teleantillas y del programa Fiesta en algún momento, me dio la primera oportunidad de yo hacer un casting en TV13 y ser aprobado para ser la figura del programa Radio TV. Bien. La próxima, vamos a ver a quién tenemos. Hay muchas cosas que yo quisiera aprovechar la presencia de mi hermano. Don Jacinto Peinado. ¿Es cierto que le sacaste un... ¡Chu! 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 ¡Un Volvo! El S40 y el S60. La doña andaba en su S40. ¿Qué dijo Doña Margarita de Peinado? Siempre me trata con distinción. Yo respeto a esa familia. ¿Cómo fue que le sacaste el primer Volvo? Espérate, déjame saludar a Doña Margarita, que la respeto y le agradezco. Te quieres, te quieres, te quieres. Esa señora donde quiera que me vea y me da un abrazo. Igual que Jacintico y Manuel. Nada, nada. Tú sabes que me inicié en una de sus empresas, ¿no? TV 13. Sí. Que era propiedad de Don Jacinto y del señor Guarualdo Liranzo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un día, yo veo que Don Jacinto me pasa por el lado y se ríe conmigo. Y yo dije, entre mí, este mío. En la pastilla. En la pastilla, sí. Desde que yo vi que Don Jacinto se rió conmigo, digo, yo, este mío. Yo tenía un Ford Lancer. Muy buen vehículo. René Fiallo en Bonanza. Tranquilo, buen carro. 1.500 pesos de inicial y 80 pesos mensual de pagarése. De pagarése. Sin cuña adicional. Ni nada de eso. Nada de eso. No había intercambio. Entonces, cuando Don Jacinto se ría conmigo y a este mío. Y yo, Don Jacinto, yo quiero pasar por la Delta el lunes. Para tratar un asuntito. Ah, no, no, ¿qué pasa? Pasa por allá domingo. El lunes estoy yo allá a las 8 de la mañana y me recibió Don Jacinto. ¿Por qué no un Toyota y un Volvo? ¿Y por qué un Volvo? Porque el Volvo era el swing, la clase. ¿De qué color era? ¿De qué color era ese Volvo? El primero fue gris. Gris. Y el otro fue rojo. Rojo. Vamos con la próxima fotografía. A ver, yo creo que aquí sale... No, ya hablamos de... Le dimos dos a Araceli Mello. Mira, exacto. Y yo la tengo en un buen lugar. Vanileja, ¿verdad? Ella es Araceli Mello, que fue... Pero que fue Vanileja, ¿era Vanileja? Ella era, si mal no tengo... Azuana. 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 Oye, ¿qué se dio? Hicimos casting, cada quien, para diferentes áreas. Yo lo hice para el programa Radio TV, que era como un programa de farándula y esas cosas. Pero ella llegó allá a TV 13 e hizo casting para lectura de noticias. Sí, tenía aporte. Sí. Entonces, Somer tomó la decisión de que ella fuera mi compañera, porque entendía que el rostro de ella todavía era como muy infantil, muy juvenil. Para leer noticias. Y seleccionaron por ella a Maripili Martínez. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, ella fue la que hizo pareja con nosotros en Radio TV, y aquello fue toda una sensación. Vamos con la próxima para hacer nuestra segunda pausa. Azale Mello, siempre bien recordada. Muy, muy hermosa y además... Talentosa, muy talentosa. Ella era la dama de la televisión, o sea, de su generación. De su generación. Con mucha decencia. Así mismo. Nunca en un escándalo público. Así mismo. Vamos con la próxima fotografía. ¡Ay! Hermano mío. No, no. ¿Cómo es que tú le dices la be... La be... La bebetada. La bebetada. Domingo, meta mano. Mira, la calidad de trabajo, de dedicación, de entrega de ese muchacho, lo han hecho ser un triunfador hoy. Sí. Hoy. Sí. Hoy Bebeto tiene responsabilidades administrativas y gerenciales con proyectos televisivos. Sí. Que eso dice mucho, ¿no? Sí. Entonces, Bebeto fue el soporte de mi carrera. Él era el diario vivir, ¿no? El día a día de armar y estructurar todos esos proyectos. Entonces, yo siempre siento un respeto, una gratitud y una hermandad hacia Bebeto, porque ha demostrado que es un tolete de hombre. Es hermano de nosotros. Sí, trabajador. La última y hacemos la brevísima pausa para venir con la parte final que quiero hacerte, que me dé una revelación. Sí. Vamos a ver. Esa se me fue de chivo, yo creo. Se me fue de chivo. Se me fue de chivo. Esa no va, ¿no? Nuestro respeto. Nuestro respeto a ese señor locutor. Vámonos con la última y ya hacemos brevísima la pausa para seguir con esta conversación. No, pero de esa vamos a hablar ahora. Ahora. Don Freddy Veras. Breve la pausa, regresamos con este contenido súper especial, reconociendo a un hombre meritosísimo, amantísimo de la televisión dominicana que merece para la próxima edición de los Premios Soberanos, pues el gran Soberano. Ya regresamos. Bebida y dice, bebida y dice. Bebida y dice. Todo el mundo convierte el ritmo en un baile.